¿Qué onda amigos? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a esta nueva aventura Y nuevamente con nosotros la querida bicicleta queridos amigos Pues ya tienen frenos, frenos nuevos que obviamente nos acompañarán en esta aventura Antes que dejemos la ciudad quiero comentarles el plan que tengo Pues ya hace aproximadamente un año fui a Reservorio Boró que queda por Pomalca Y pues en esta mañana me iré en bicicleta porque aquel día tomé movilidad o transporte público Y nada más que mencionar yo sé que les va a encantar esta aventura Ahora sí, let's go! Bien queridos amigos, desde este punto dejamos Ciclayo y arrumbamos hasta el distrito de Pomalca Llegamos a nuestra primera parada El distrito de Pomalca Y acá aún tenemos unos cuantos kilómetros que recorrer para nuestro destino Además quiero comentarles que ya visitamos este distrito La verdad les invito a que lo vayan a ver por acá Y sé que está muy interesante Además les va a encantar Ahora sí, el Reservorio Boró nos espera ¡Suscríbete! 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 Yo me encuentro en la entrada de aquel reservorio y la verdad no está tan lejos desde Pomalca Aproximadamente unos 10 minutos Esperemos ingresar y obviamente disfrutar de este lugar A propósito queridos amigos, nos encontramos en el territorio de la fábrica azucarera de Pomalca Y como ustedes pueden observar inmensos sembríos de caña de azúcar Bien queridos amigos, llegamos a nuestro destino Pero lamentablemente esta entrada está cerrada Y como pueden ver nosotros nos encontramos en el punto azul Y la vez pasada que visité Entramos por tres raíces familia Mendoza de la Cruz Así que buscaremos la manera de poder dar una aventura en este lugar Y posiblemente regresemos por donde ingresamos la vez pasada Al parecer muchos ciclistas han llegado hasta acá e ingresaron por este lugar Y la verdad no está tan mal Solo hay que tener un poco de precaución y cuidado Sinceramente está bastante descuidado este lugar Las cercas están tumbadas Y que les puedo decir No veo personas trabajando en este sitio Pues creo que ingresaremos con facilidad Ya estamos dentro del reservorio Boró Y sinceramente pensé que no iba a encontrar a nadie Y me equivoqué Si la hay Ahora sí queridos amigos Ya nos encontramos definitivamente en este lugar Llamado el reservorio Boró Un lugar sinceramente para venir a disfrutar Despejarse un rato Salir de la ciudad Y obviamente hacer esta aventura No hay momento más reconfortante que salir de casa Y obviamente disfrutar de un paisaje como este Estoy subiendo esta montaña Pues quiero tener un gran panorama de este lugar En realidad les recomiendo venir a visitar el reservorio Boró No hay comparación estar en este lugar Y tener un panorama bastante inmenso A propósito quiero comentarles que la vez pasada que visitamos Estuvimos al otro lado de la montaña Ingresamos por allá y caminamos hasta esta montaña Y claramente el día de hoy estamos documentando desde un nuevo lugar Eso es lo típico que regreso por la cámara Cuando hago ese tipo de planos Además nunca sale en los videos Este reservorio tiene un tamaño bastante regular Sinceramente no tengo la dimensión exacta de cuanto mide Pero vaya, se ve toda una laguna Y bien queridos amigos Es así como vamos terminando esta aventura del día de hoy Y por acá tres recomendaciones No bañarse, no pescar Y obviamente no arrojar basura en este reservorio Aún tenemos un largo recorrido Pero por ahora dejamos este lugar Y bien queridos amigos Ya estamos en la carretera de vuelta a casa Sinceramente espero que les haya gustado Que les haya entretenido Y que de cierta manera les haya servido de algo esta aventura Ahora si nos vemos en unos cuantos días Con un nuevo video O quizá ve con una nueva aventura Goodbye